y ocho veces que vi de bts fue básicamente el jefe de la música de beat hit vi ama la música de beat hit personal pero a veces le gusta recordarles quién está realmente a cargo aquí hay ocho momentos beat hit que nunca olvidaremos uno cuando reformuló a dos miembros del personal como sus sirvientes vi se sumergió demasiado en su papel de guerrero en room bts cuando me llamen por favor digan amo les dijo vi a sus entre comillas sirvientes también conocido como el personal entre comillas entendido no respondieron de inmediato pero el guerrero vi insistió dos cuando le dio a van c hugh un divertido ultimátum van c hugh que es el gran jefe de beat hit music o no el año pasado vi ganó un certificado de weavers y un título de director de recreación por su excelente asistencia pero eso no fue suficiente para él beat hit no está bien darme un certificado de premio y eso es todo esta vez dame más vi amenazó en bromas con crear su propia aplicación si no se cumplían sus demandas luego dio un paso más hoy honestamente soy el 10% de la razón por la que weavers está funcionando bien crearé mi propia aplicación carece de las habilidades para crear una aplicación reveló vi quería que la agencia le diera un día libre como recompensa o castigar a van c hugh con la coreografía de on parece justo un día libre o ver a van c hugh bailar la coreografía de on una vez 3 cuando solicitó regalías la frase de vi voraje te amo morado y purple you ha aparecido en todo desde anuncios hasta weavers learn el coreano la serie de idiomas de bts ahora vi quiere sacar provecho de su propiedad intelectual durante una transmisión con j-hop y sugar vi dijo beat hit si lo haces morado de ahora en adelante dame algunas regalías sólo estaba bromeando verdad 4 cuando rompió las reglas que claramente no se aplican a él durante la transmisión en su cumpleaños 25 vi estresó al personal dejando spoilers sobre su futuro mixtape lo siento realmente no escucho a la agencia dijo vi eso suena como alguien más que conocemos 5 esa vez que se hizo pasar por un miembro del personal para obtener información privilegiada cuando engañó al personal para que le diera un premio cuando hizo sus propias reglas en una reunión de fans 8 cuando le dio a weavers una fecha límite el director de la diversión pasó su aplicación favorita para hacer cambios en ella quería organizar un sorteo y le dio al personal un plazo fijo de dos semanas para implementar nuevas funciones weavers te doy dos semanas leer notificaciones cuando los miembros miran las publicaciones de army o un botón de me gusta la imagen de perfil cambia su deseo era la orden de weavers weavers aceptó su sorteo pero todavía estamos esperando ver cómo se cumplirán las otras demandas de vi y